¡Suscríbete al canal! En vídeo os subiré todos los marcadores, ya que veis que tengo todos los marcadores, pues si queréis un marcado en concreto ponedme en los comentarios y lo subo al canal. Pero bueno, vamos con este marcador corredor y lo primero que tendríamos que hacer es venirnos aquí a la montaña y vamos a subir estas escaleras. Así que vamos por aquí y vamos a subir las escaleras, perfecto, subimos aquí. Ahora nos tiramos por aquí abajo y nos vamos a esta esquina de acá. Ahora vamos aquí y tendríamos que poner aquí en el código Difficulty, así que ponemos Difficulty, vale, con doble F y Y lo pondríamos aquí Difficulty y le damos a Enter. Una vez de esto nos llevaría aquí, que sería un Parkour. Aquí ya veis que tenéis el marcador de Obi Difícil, en este se puede conseguir y el marcador corredor. Pero bueno, entonces vamos a conseguir el marcador corredor y tendríamos que llegar hasta el nivel Hard, así que vamos a seguir haciéndonos. Aquí tendríamos el siguiente nivel, perfecto, el Medium que es bastante fácil, se pasa así, aunque resbala un poco. Vamos ahora al naranja, aquí saltamos esto así, perfecto, otra aquí, ahora me he caído, aquí lo hacemos bien y perfecto. Ahora salta aquí y aquí vamos saltando, tenemos que, ahí perfecto, vamos aquí, vale, perfecto. Ahora cuidado, es que cuidado con el tío este, vale, vamos por aquí y este sería el Hard, el Hard os lo recomiendo hacerlo todo el rato saltando, todo el rato, todo el rato, todo el rato, así. Vamos saltando, perfecto, saltamos aquí, vale, saltamos aquí y saltaríamos aquí, vale, así que ahora vamos poco a poco y nos saltamos aquí, vale. Ahora ponemos aquí, nos ponemos en las escaleras, perfecto, aquí, vale, nos pegamos, esto si no sabéis es el Shift Locked, que sería el bloqueo de mayúsculas, que aquí se activa, yo lo tengo activado. Y ahora nos pasaríamos esto, así que vamos, 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 y aquí, y ya hemos llegado al nivel dificult. Y aquí que tendríamos que hacer, pues no vamos a tener que pasarnos esto, vamos a tener que tocar este botón de aquí, le damos aquí y ya estaría. Entonces aquí nos llevaría a este largo camino para conseguir el marcador corredor, por eso se llama marcador corredor, que si veis aquí os pone, anda, creo que no sé si eran mil metros, para conseguir este marcador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tirar el camino, ya veis que es bastante largo, hay que tener bastante paciencia, pero se puede hacer. Y bueno, repito que estos días estoy subiendo ya todos los marcadores, así que me habéis visto, muchos me habéis preguntado el marcador bronceado o el marcador transparente. Si os falta también alguno, decídmelo, que lo subiré. Entonces, vamos aquí, que ya veríamos por aquí este marcador corredor, que hay que tener bastante paciencia. De hecho, yo me he pasado a la primera del parkour, al principio a mí me costó un poco más el dificult, pero se puede pasar. Aquí ya vemos el marcador corredor, vamos a reclamarlo, aunque yo ya lo tengo, pero para que veáis que es el marcador corredor de dificultad difícil. Aquí lo tenemos, con la cinta esta roja, y aquí obtendremos este marcador corredor totalmente gratis, en fin de marques. Pero bueno, ahora sí, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros si no lo estáis, y eso es todo. Adiós. 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 Adiós.